Falta poco para la celebración del Día de Acción de Gracias y poder recibir a la familia en nuestro hogar. Por eso hoy nuestro experto en diseño, Martín Amado, nos va a explicar en detalle cómo hacer que la mesa luzca elegante, pero con vajilla desechable. Así es, chicos. Todos terminamos cansados y súper llenos después de la cena de Acción de Gracias, por lo que recoger la mesa y lavar los platos se vuelve pesado. Pero hay maneras sencillas para que su mesa luzca espectacular sin usar sus platos y copas de diario. ¡Veamos! Empecemos por los individuales. Para darle un toque divertido pueden usar papeles precortados con diseños que venden en tiendas de manualidades. ¿Qué les parece este con vetas de madera y detalles dorados para definir cada puesto en la mesa? Platos. Aunque los puedes comprar de papel festivos para la ocasión, sugiero que mejor uses platos de plástico de calidad superior como estos, que tienen detalles como las vajillas de porcelana o cerámica. El borde dorado y verde combina la perfección con nuestros colores y se ve elegante en la mesa. Desde lejos, nunca admirarías que son de plástico. Cubiertos, servilletas y más. Al igual que los platos, también puedes comprar cubiertos de plástico que parecen de plata. Puedes colocar los cubiertos dentro del bolsillo de la servilleta de papel para que luzca más elegante. Dobla dos capas de la servilleta en diagonal y dale la vuelta. Ahora, doble el lado derecho más allá del centro. Luego doblamos el lado izquierdo e inserta el extremo en el bolsillo pequeño. Terminamos con copas de vino, también de plástico. Centro de mesa moderno. Vamos a usar tres floreros de vidrio cuadrados a lo largo de la mesa. Colocamos una vela como esta dentro y luego llenamos el floreo con una mezcla de nueces. Es sencillo y se ve hermoso. ¡Listos para los toques finales! Completamos la decoración de mesa con una guirnalda tradicional con hojas de otoño y más detalles de la temporada. Y para marcar los puestos, puedes escribir el nombre de cada invitado en una etiqueta en pequeñas calabazas de terciopelo. A primera vista, nadie diría que son platos desechables. Deseándoles un hermoso y bendecido Día de Acción de Gracias rodeado del amor de familiares y amigos. Hasta la próxima. Gracias Martín, además también por ese detalle de la etiqueta. Vamos a ir para allá para que nos llenen los platos, ¿no? Ya estamos invitadísimos, ¿eh? La verdad que sí, me encantaron las opciones, sobre todo porque es cierto. Usted no me dejará mentir, señor, en casa, que uno, después de que se la pasa cocinando todo el día, lo que menos quiere es lavar platos y lavar los trastes. Es una buena opción. Y luego también, además, queda muy bien para la fotografía. Pero no me digan ustedes que a la hora de brindar en casa, cuando suenen las copas a plástico, se me está yendo abajo. Eso lo vamos a dejar para fin de año y tú lavas las copas, ¿ok? Yo siempre friego en casa. De hecho, yo llevo años sin ponerla en la vajilla, ¿sí? Así que hay que dedicarle, hay que dedicarle. Dice, oye, nos da pereza, pero bueno, habrá que echarle tiempo. Entonces, invitado para lavar los platos. Ya saben ustedes. Ahí vamos a dejar el teléfono para que me llamen, me pueden invitar. Yo aviso que como mucho, pero luego yo friego los platos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!